y i a su lejería que hasta hace muy poco tiempo siempre estaba dentro de las artes menores una publicación de los años 30 40 60 80 y 90 todavía la cervejería están unas artes menores antes no sé con quién lo estaba hablando del camino entramos en una iglesia rápidamente vemos el retablo los arquitectos ven el arco coral pero menos azulesjos y si es que llegan a verles porque muchos de los pasantes han recibido y no saben no saben qué decir con mucho para ver a la reina no hay mucha más vida más allá de de la lavera de la reina la su lejería desde el siglo desde el tercer milenio antes de pisto tenemos ya revistimientos cerámicos cubriendo edificios de la escultura como la mesopotámica los faraones de egipcios también usaban ladrillos y diálogos monócromos para tapar las construcciones que no eran de piedra es decir algo de ladrillo pero habrá que esperar a la llegada y la ilusión del mundo islámico por todo el militar para ver cómo la evolución desde oriente hacia el occidente va pasando la suelejería en la península ibérica bueno en el siglo X ya tenemos restos de la suelejería en la mezquita en el siglo X ya tenemos restos de la suelejería en la en la en la en la moxura de la mixta de Córdoba en época de Aperramán III o de su hijo de su hijo que está en las reformas y en el siglo XIII empieza a llegar la técnica del encatado que será la primera gran técnica de reproducciones de la suelejería los almohades estas tribus guerreras de la zona de marraqués que son llamadas por los reinos taifar para poder volverse a a reconquistar al ámbra de los reyes de de castilla se introducen el 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 alicatado introducen el el alicatado y desde el barraqués como les digo esta pieza que tenemos aquí es de los restos del palacio real de león enrique segundo en 1368-75 lo vamos subiendo y es toda la pieza que tenemos desde el palacio real de medina del campo donde los pocos restos que tenemos de alicatado en la zona de castilla y de león era una técnica muy laboriosa son piezas de azulejo monólogo por lo tanto para dar las formas de los sinos de los afaces de las almohades las van colocando en marraqués todavía las fueras de marraqués todavía se conservan talleres de alicatado es una técnica que se desarrolla sobre siglo XIII sobre siglo XIV primera mitad del siglo XV pero continúa en estos momentos produciéndose la técnica que les instituía al alicatado en la cuerda seca era volver a hacer lo mismo las decoraciones de lazo las decoraciones de estrella pero en vez de poner recortes de azulejos monólogos una pieza de azulejo que con una mezcla de una especie de barbotina de grasa animal con manganeso lo colocaban sobre la pieza de barro sobre el azulejo lo metían en el horno hacia una una primera cocción la reacción del calor era sobre elevar la decoración que habían hecho con la barbotina y en las cendillas que estaban que habían quedado resultantes pues metían los cuatro colores musulmanes que siempre se con las que siempre se decoraban hasta prácticamente el mil quinientos el blanco del del plomo y del estaño el negro del manganeso el verde del cobre y este amarillo es del hierro los cuatro colores sobre todo a partir de la segunda pista del siglo XV es cuando se se desarrolla la técnica de la cuerda seca Sevilla, Toledo y principalmente en la época del reinado de los reyes católicos desde 1575 hasta finales del siglo XV la cuerda seca es la gran técnica de elaboración de alfilejería en este caso pero también en vaquilla platos, jarras, aquí tenemos los restos de un azulejo que salió en el monasterio de Parado de Valladolid y esta es una pieza, un paliza, una zona de esquina para poder matar las esquinas de ventanas o de alfízares, este es de un monasterio de Valladolid pero exactamente no sé qué decirles Bueno, la cuerda seca hacia el mil quinientos más o menos será sustituido por la técnica de la marisca que es volver a hacer lo mismo pero todavía mucho más rápido, todavía mucho más barato El barro fresco del azulejo se coge un molde de madera, se imprime y sale ya lo que queremos de la decoración, se rellenan las cendillas y se meten en el horno La técnica de la cuerda seca ya cual necesitaba tres cocciones, por lo que significa lo más caro de hacer una pieza cerámica es la cocción que necesita de 24 o 48 horas cociendo, la madera que se necesita, pasábamos de 3 a 1 Pero en el medio aparece un personaje, Francisco Nicolón de Pisano, llega a Sevilla hace 1490 y muere en el 1529 e introduce la técnica plana pintada de pintar directamente sobre la superficie de los azulejos como si fuera un cuadro Introduce la gran paleta de fuego, además de los cuatro colores que os he comentado, mete el azul, mete el amarillo, mete el naranja, mete los verdes, mete los burdeos, mete otros nuevos colores que él va inventando Es una técnica novedosa pero que cuando muere desaparece con él, no hay sucesores que le puedan continuar el ama de la producción, por lo que la técnica de la arista continúa Hasta más o menos 1550 en el que aparece otro gran revolucionario de la clínica de la azulejería, en este caso Juan Flores, viene de Pambé Se establece al principio en Valladolid, luego pasa a Plasencia y hace 1560, Felipe II le reclama para trabajar en sus reales sitios En el Alcázar de Madrid, en el Palacio de Balsarín, en el Monasterio de la Escorial, donde hace la gran pieza revolucionaria de la azulejería, el florón principal Él lo diseña pero muere en el 1667, los sucesores los que hacen la producción, pero esta pieza se sigue produciendo en la actualidad Las fábricas estas de querabén y todas estas cosas de la azulejería moderna, todavía se sigue fabricando desde 1567 Cuatro siglos haciendo una decoración de este tipo La azulejería plana pintada poco a poco se lleva imperando hacia los años 1560, 1570, desde Banca Arista, de lo que vamos a ver aquí Y desde Talavera de la Reina, en este caso sí, es la gran difusión de la azulejería En el cual se empiezan a hacer obras de arte, esta Santa Cena que está en la iglesia, que está en Ávila En Ávila, perdón En la iglesia de Nortasonia de la Ascunción Candeleda, es una copia de un cuadro de Juan de Juanes O son capaces de hacer estas cosas En el momento de San Tesabel de Hungría En el momento de Loaiza, 1586 O ya en el siglo XVII En el momento de Nuestra Señora de Portaceli Al momento de Cigarro a Gaitán Entre 1610 y 1619 Fabrica más de 100.000 azulejos para acudejar todo el monasterio Y parte del palacio, del marqués de Sesigleses que está al lado Pero aquí, en los puntos de fuga La decoración cerámica está en relación con la arquitectura Es una obra que en nueve años se azuleja todo él Volvemos de nuevo al florón de Juan de Floris Se sigue construyendo, se sigue fabricando en el Luis Icintos Aquí es donde está metida la momia del marqués de Sesigleses Y luego terminando en su gran refectorio No me digan ustedes si esto es una obra menor Pues esto es una obra de arte Y con el escudo del marqués En el trono donde se sienta la albaesa del monasterio El escudo de la orden dominica de los... Partes en las que se divide un panel, un fructal de azulejos Los nombres que pongo aquí Es lo que aparece en la documentación del utensilio XVI Siempre se habla de las bocacoronas o de las coronas Y serían unos azulejos de un tamaño un poco más grande que el resto Que se colocaban o bien en el remate superior o bien en el remate inferior Luego, los azulejos, propiamente dicho Estos son azulejos de arista Hechos por un azul regido de Valladolid llamado Juan Lorenzo Están en San Espíritu del Toro Generalmente, entre 13 y 14 centímetros serían sus dimensiones Los alízares, para matar las espinas, para defender las espinas Podían ser monóclomos, como en este caso, y podían estar decorados Luego, las cintas Las cintas de peso solían ser la mitad del tamaño de un azulejo Y se colocaban o bien debajo de las bocacoronas antes de la colocación de los azulejos O también en el remate antes de la colocación de los alízares Luego ya, por último, las colambrillas Aparecen tanto con H como sin H en la documentación de la época Y eran para, como ponían en la documentación, para sembrar polisuelo Para colocar entre las piezas de barro, colocar las colambrillas Que eran la mitad de una cinta Bueno, seguimos rápidamente A parte de Seguilla, a parte de Toledo, a parte de Talavera Hay otros muchos centros donde se produjo azulejería En la Cuenca del Doro tenemos atestuado por lo menos tres sitios Salamarca, Toro y, sobre todo, Valladolid Valladolid, donde durante prácticamente todo el siglo XVI Se está fabricando azulejería Azulejería de Arista No son capaces de dar el paso a la azulejería plana pintada Porque Talavera no les hubiese permitido Pero durante todo el siglo XVI hay azulejería Documentalmente hemos atestiguado la presencia del XXIII Juan Rodríguez es un personaje que ya tenemos constancia desde el 1506 Desde muy temprano Está trabajando para la Universidad de Valladolid Para la Reterralde Valencia Está trabajando para los de Navente Tanto en su Palacio de Valladolid como en su Palacio de Venavente Está trabajando para el Relació de Pobos El secretario de Carlos V Que luego se transforma en el Palacio Real de Valladolid Y está trabajando en 1.534 1 meses antes de morir Este señor muere sobre diciembre Pues a finales de primavera Está haciendo su último contrato Para la Satristía del monasterio del Carrocedo del León En el viernes que es el conservador Esto es lo que está esta gran estrella en el suelo Con azulejos de Arista Y parte de lo que serían los arrimaderos de toda la Satristía Vean ustedes el motivo de Rueda Y el motivo de Rueda junto a Rombos Es el que vamos a ver aquí Cristóbal León Prácticamente cuando muere Juan Rodríguez Se queda con toda la aparición Cristóbal León Este es un personaje hijo de Aquí pongo Alcayeres Los Alcayeres eran los alfareros Que hacían vajillas de mesa Vajillas de mesa vidriada en blanco Y luego decorada Como en las producciones de Talavera Pero ahora los alcayeres también podían hacer azulejos Había algunos alcayeres que hacían azulejos Estos tres por lo menos Y este es un personaje hijo de Moro Cuando en 1502 se tuvo que convertir al cristianismo Tuvo que cambiar su nombre Y es de la familia de los alcaldes Es una familia de Moros Alfareros en Valladolid Están constatadas desde 1412 Y la familia continuó hasta 1609 En el cual la expusión de los Moriscos con 153 Se tienen que ir de la península Y se establecen en Ture Y el tercer personaje, Juan Lorenzo En 1599 Con las grandes festas de verano En la ciudad de Valladolid El cual ya tomó conciencia De que era algo más que un alfarero Él se intitulaba en la documentación Maestro de hacer azulejos Y además firmaba O sea, ya Como que tenía un estatus más elevado Igual porque estuvo trabajando Con los grandes alfareros que venían de Talavera de la Reina Este personaje casa Con la hija de Cristóbal de León Se queda con el taller de la alfarería de Cristóbal de León Y se queda con su taller Con sus moldes Los moldes para hacer los azulejos de Arista Y aunque no tenemos Ningún resto de obra de Cristóbal de León Seguro que las obras que hace Juan Lorenzo Estos de las Isabelas del Monasterio De las Isabelas de Valladolid Es posible que, por lo menos durante las primeras épocas Serían las mismas piezas Entramos ya en el Palacio de Los Vegas No se conserva nada de documentación de la fábrica del edificio Tenemos que jugar un poco, así un poco detectives Con fechas Para ver si podemos acotar un poco La evolución constructiva del edificio Con la evolución decorativa del edificio Hacia 1517 El quinto señor de Garazal El gran botella de Vega Junto con su mujer Su mujer fue una pieza muy importante Tanto en la construcción del edificio Como en la decoración del edificio Hacia más o menos esta fecha Es momento en que se va construyendo también la iglesia Y se empieza a construir el castillo También se empieza a construir el palacio Más o menos Hacia 1523 Ya se está diciendo Que se está terminando el locutorio Que da a la iglesia Que podremos verlo a continuación Se están terminando las obras Y en 1525 muere el quinto señor de Garazal Y en el testamento No aparece ninguna referencia A que todavía se siguen debiendo Algo de las obras que se están construyendo Por lo que podría ser Un momento en que El edificio está muy avanzado Es más, Blanca, Enrique de Apuña Cuando se queda Temporalmente Temporalmente El mayorado de la vida Antes de que entre el sexto señor Dice Las casas en las que yo morro O sea, en estos momentos Había alguna parte del edificio Que ya estaba construida Y si estaba construida Posiblemente ya podía estar decorada Digo, decorada con los cazolejos El sexto señor de Garazal De Garazal Juan de Vega A partir de 1526 Toma la propiedad del señorío Y retoma las obras del edificio Él además dice Hay que reconstruir muchas de las cosas internas Que se han hecho hasta este momento Y en 1559 muere El sexto señor de Garazal Y cuando él muere el sexto señor de Garazal Se está terminando de decorar Se está terminando de hacer el locutorio Ese locutorio de 1523 Debía estar muy avanzado Igual se paralizaron las obras El problema que han comentado antes De las buras papales Y en 1559 parece ser que ya se está terminando De hacer y posiblemente de decorar con los cazolejos Este es el suelo que no se puede ver En la sala que está al lado de la logia Me lo enseñaron este verano Cuando estaba haciendo el inventario De los cazolejos de la provincia de León Me enseñaron un pequeño tramo Y yo he hecho este dibujo Y claro, no sé si continúa toda la sala Si continúa la misma decoración Igual en el centro había un motivo de estrella Que si se termina de hacer la restauración Pero lo que me interesa mucho Es que vean Los azulejos son muy sencillos Individualmente No tienen ninguna complejidad Pero colocados de esta manera Preparan un motivo Que ya se da una mayor evolución Hacia el estilo Del nacimiento Que es lo que quieren hacer En este edificio Con todas las sillas Son los pantalieres Y los textos que ven aquí por todos los lados Las piezas de barro Están talladas de tal manera Para poder introducir azulejos Que les colocan en forma de rombo Con remate de estos pequeños triángulos Para poder hacer una estrella de 18 puntos Los trojitas con los alges Que se unen a los azulejos Con holambrillas Entonces las holambrillas cortadas Para poderlas colocar bien sobre la cinta Los remates de esas holambrillas Se colocan en los ápices Para poder volver otra vez a colocar O sea, un motivo decorativo Muy exhaustivo Muy bien pensado Y sobre todo que quedaría en el momento en que se construyó Tendría que ser la admiración La admiración de la gente que visitaba este palacio Porque de lo que yo conozco Que conozco bastante En Castilla y León no hay otro igual No hay otro igual Ya a partir de finales del siglo XVI Cuando la técnica de la azuletería plena pintada impere Y sobre todo en el XVII y XVIII Sí, grande el suelo de Azulejea Pero este suelo que tendría que haber sido Yo creo que está sobre los años 40-50 Plantado en este sitio Es único Igual había que irse a Toledo para ver suelo de estas características Con esta técnica O sea, una pieza única Espero que siga la restauración Que se está haciendo por parte de la Escuela de Restauración de León Y a ver si se puede visitar Con mucho cuidado Yo propondría que no se pisara Que se vea, a ver como se puede ver O que se prepare un gran panel explicativo Y ya está Sería un desastre Bueno, ya por último Estos son los libros a los que se referían En la presentación Este ya está Son libros Son en Carlos de la Dirección General de Patrimonio De la Consejería de Cultura El inventario de la Comunidad De las nueve provincias Este ya está terminado Está colgado en red O sea, que se puede ver Simplemente Y este estoy peleando por terminarle Queda todavía un poco de la provincia de Salamanca Estoy fuera del plazo Me están... Pero como mucho lo metido por la ventana Pero bueno, la portada ya está Va a ser así Y luego, si siguen encargándome Pues todavía cuatro provincias más Es muy interesante Porque parece... Es una cosa increíble Y Burgos y... Burgos es la gran desconocida Pero tiene cosas muy buenas sevillanas Que hasta ahora no se sabía Y también de Guantina Y bueno, pues... Y si quieran, ahora vamos a... Aplausos Aplausos GA Aplausos Aplausos a Aplausos Aplausos